En 170 municipios, Oaxaca es el estado de la República Mexicana que más ayuntamientos tiene. La participación de las mujeres como autoridades municipales ha sido mínima. Es difícil para una mujer ser presidenta municipal, más aún si es de un partido de oposición al gobernante en el estado. En la región de la costa, por el Partido de la Revolución Democrática, Delfina Guzmán fue presidenta municipal de Jamiltepec del 2002 al 2004. La situación política aquí en Jamiltepec en los últimos años ha sido muy difícil, había sido muy difícil, había aquí la presencia de un señor, de un cacique muy rico, muy poderoso, que tenía controlada toda la situación política, él decidía a los candidatos y los hacía ganar a costa de lo que... A pesar de no estar para nada vinculada con la cuestión política, soy una persona conocida y sin que yo peque de modesta, quiero decir porque soy afortunada, apreciada por la gente en el pueblo y conocida. Yo creo que eso más que nada vieron los compañeros del PRD en mi persona y pues platicamos y terminaron convenciéndome porque al principio no muy decidida, de que fuera lo mejor, de que fuera lo correcto el aceptar esta invitación porque pues iba yo a incursionar en un campo para mí completamente ajeno. Los compañeros vinieron a verme y que yo aceptara ser candidata por el PRD entonces yo lo único que les pedí es que yo no quería ser elegida por un grupo de personas sino quería saber si la gente del pueblo, la gente del partido por lo menos estaba de acuerdo en que yo fuera la candidata del PRD y les pedí a los compañeros una reunión y en esa reunión ahí se ratificó por decir así lo que, es más, ahí se dio el nombramiento. Aquellos compañeros que voten, portan la niña encabezada por la profesora Regina Elisabeth Guzmán Díaz, levanten la mano. Tuve el apoyo desde el primer momento de mi papá, de mi mamá, muchos temores por toda la situación que se vivía aquí, la cuestión política y por la cuestión familiar que habíamos perdido a Jorge, habían asesinado a mi esposo hacia unos años, entonces no quería y mis hijos, pues dos estuvieron muy de acuerdo en que yo aceptara y el pequeño que había vivido la muerte de su papá conmigo, él era el que no quería, él dijo que no aceptáramos, entonces llegamos a la conclusión de que confiamos mucho en Dios y que por algo se estaba presentando esta oportunidad de estar al frente del pueblo y que bueno, nos íbamos a poner todos en sus manos y que se hiciera lo que él tuviera decidido para nosotros. No creas que fue muy fácil, porque aquí siempre los hombres y los hombres y los hombres y decían, bueno, pero que aquí en Jamiltepec no hay hombres para que nos gobiernen, ¿cómo que tiene que ser una mujer? Mis papás son muy conocidos también aquí en el pueblo, mi papá que siempre ha sido toda la vida secretario municipal, muy identificado en las comunidades, entonces eso nos ayudó a que la gente con más rapidez me identificara y bueno, por la trayectoria de la familia, varios familiares han sido presidentes municipales. Otra cosa que nos ayudó bastante fue el hecho de que yo fui por muchos años esposa de un abogado, Jorge Luis Vázquez Calderón, igual muy respetado y muy querido en todo el municipio, en toda la región, con el hecho de que yo había sido esposa del licenciado Jorge Luis. Vázquez, ellos sabían qué clase de persona era yo aunque no me conocieran y que podían confiar plenamente en mí y que lo hacían desde ese momento y así fue, la gente de veras en todos los lugares que visitamos nos dieron su apoyo incondicional. Es más, mucha gente militante del PRI nos apoyó y votó por nosotros y hizo que ganáramos. Cuando nosotros tomamos protesta, cuando iniciamos nuestra administración el primero de enero, fue algo bonito porque la gente también sin distinción de partidos, así como había estado siendo el apoyo a lo largo de la campaña, así llegó, expresidentes municipales y mucha gente, los tatamandones, me hicieron entrega del bastón de mando en ese acto. Creo que a partir de ese momento empezamos con lo que nosotros, a lo que nos comprometimos, con lo que proponíamos, empezamos a llevarle un poquito de tranquilidad a la gente. Aquí en Jamiltepec hay tres grupos importantes de etnias que son los indígenas, los negros y los mestizos. Hace tiempo aquí en este municipio casi no podíamos hablar de una relación entre los tres grupos, siempre por desgracia para la gente indígena, muchísima discriminación, los mestizos eran la gente que tenía más dinero, más poder y siempre eran los superiores y tenían muy marginados a los indígenas. Al grado les mencionaba yo que aquí en la población de Jamiltepec hay un panteón que se dividió en dos partes y en una parte solamente los mestizos tenían derecho a enterrar a sus muertos y los indígenas lo tenían que hacer fuera del panteón. Con el tiempo también terminó embardándose esa parte de los indígenas y ahora el panteón está dividido en dos, pero ya es un solo panteón porque antes no tenían ese espacio como panteón los indígenas. Normalmente se da que el cabildo se conforma con la gente de la cabecera municipal y sobre todo gente mestiza. Nosotros quisimos que el nombramiento de esa planilla se diera en una reunión municipal. Se hizo la invitación a todas las agencias de nuestro municipio y a la gente de aquí de la cabecera municipal y asistieron y de esa manera fueron surgiendo las propuestas con gente de los tres grupos, afortunadamente. Un cambio que considero yo importante dentro de nuestra administración fue el hecho de haber cumplido con algunas promesas que nosotros hicimos en campaña a toda la gente de nuestro municipio, como fue el hecho de hacer que la ciudadanía pudiera recuperar un poco más la confianza en sus autoridades. Entonces sentía yo que la gente llegaba con toda confianza a contarnos sus problemas, a exponernos sus necesidades, a hacer las solicitudes que requerían en su colonia o en su calle o en su comunidad. Y eso me parece algo muy rescatable de nuestra administración. Y también, por otro lado, el hecho de haber ido quitando un poco esa división tan marcada que había aquí en el pueblo. Logramos que se integrara en los barrios, en las colonias, independientemente del partido al que pertenecieran, en su trabajo por la colonia, por la comunidad, por la obra que habían decidido. Pero siempre, siempre yo la manera que considero que hemos logrado sacar adelante algunos conflictos o hacer que no se agraden o que no lleguen a ser verdaderos conflictos, ha sido hablando, dialogando y teniéndole paciencia a la gente, escuchándolos. Considero que, pues, la verdad, más de una, más de un obstáculo. Para empezar, el hecho de ser mujer no me facilitó tanto las cosas, porque en estos lugares los hombres están acostumbrados a que ellos deciden, a que ellos dan la última palabra, aunque tal vez en muchos hogares ya se les permita un poco más la participación a las mujeres, sinceramente creo que, y eso no es nada más aquí en nuestro pueblo, en nuestra costa, ¿no? Que al final ellos quieren tomar o decir la última palabra, ¿no? Entonces, para mí eso sí fue un poquito difícil, porque, hagan de cuenta que los compañeros regidores también se fueron como con esa idea, ¿no? Ah, la maestra es muy sonriente, la maestra, ella es así como para que sea la presidenta, nada más como de adornito, ¿no? Pero a lo mejor pensaban que no tenía yo la capacidad de tomar las decisiones correctas o hacer los planteamientos que tenían que hacer en determinado momento, y como que ellos empezaron a querer llevar las riendas, ¿no?, del ayuntamiento, a controlar la situación, y no fue una cosa fácil, porque yo tengo un carácter más bien dado a, este, siempre a conciliar, siempre a, a, me gusta ser amable, y entonces eso tampoco me ayudó, porque ellos confundieron mi forma de ser con falta de carácter. Entonces, me vi en la necesidad en más de una ocasión de ponerme en mi lugar, cosa que no, no me gusta mucho, ¿no?, o sea, de gritar y de decir, bueno, aquí vamos a hacer las cosas así, ¿no?, pero pareciera que así le gusta a la gente, ¿no? Y eso, eso fue lo que me permitió que los compañeros me fueran conociendo y que supieran que yo era una persona que, aunque soy mujer y que me da paso riendo y a siempre muy sonriente, pues que yo sabía lo que estaba haciendo, ¿no?, y que iba yo ahí a desempeñarme para lo que me habían buscado, para presidenta municipal, ¿no?, para hacer un adorno o un juguete de todo el cabildo, ¿no? Y creo que eso quedó claro. ¿Le vamos a dar 500 pesos? ¿Por eso? Tuve hasta, pareciera una cosa de nada, pero llegué a tener problemas hasta con el cabildo, llegué a tener problemas con el contador, porque no sé si por el hecho de ser mujer y es uno más dada a compadecerse de las situaciones o porque en parte nos ha tocado vivir algunas experiencias también. Y yo veo que es diferente, pues, la gente se acerca más y nos tienen, pues, más confianza. Vemos que sí está la gente con nosotros. De ahí para allá creo que no hay diferencias entre el trabajo que ellos pueden desempeñar como hombres y el de nosotros, ¿no?, porque lo mismo, al menos lo he vivido en estos tres años, vamos a la comunidad más lejana y si hay que caminar, caminamos y vamos a las 8 de la noche o a las 6 de la mañana, a la hora que hay necesidad de estar en tal comunidad o en tal lugar. Lo hacemos al igual que cualquiera de los hombres, ¿no?